Música Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a otro vídeo más En esta ocasión os traigo el unboxing de las películas del ataque a los titanes Tal como dije en el anterior vídeo que es donde he mostrado la serie Y os enseñaba estas películas Pues vamos a ello Son las películas resumen De esta gran serie Una gran serie que a mi me gustó bastante Y bueno aquí vemos la película parte 1 Que fue titulado El arco y la flecha escarlatas Y bueno pues la sinopsis a ser un resumen Pues no la voy a decir como hago normalmente Os dejaré en la descripción el link de la parte donde muestro la colección Que es el anterior vídeo básicamente Donde muestro la serie Que básicamente es la misma sinopsis No sé que tal estará este tipo de películas Ya que no las he visto Pero bueno Dudo mucho que me decepcione Ya que la serie me encantó Y sea un resumen fiel o sea digamos algo diferente Pues me va a gustar Estoy seguro Porque es una gran gran serie Y bueno aquí la tenemos ya por fin sin el plástico Vemos la portada que está bastante llamativa Está bastante bien La parte de atrás donde viene la sinopsis Algunos fotogramas Material adicional es tan cutre como los trailers Digamos Un fallo que suelen tener algunas veces estas ediciones Y digo algunas veces porque hay otras que realmente se le ocurran Hay otras que realmente vienen bastante Y bueno aquí vemos ataque a los titanes Primera parte El arco y las flechas carlatas No sé si se leen muy bien ahí Y bueno aquí lo tenemos Es la guía Pormenorizada Y aquí tenemos El libro Vamos a ver que tal está Empieza pues digamos con Algunas imágenes Algunas anotaciones en japonés Y debajo el comentario del director En cada página hay un comentario del director Vemos bocetos Y por lo que parece ser Son prácticamente todos bocetos De la película Y algunas partes de la película Comentadas digamos Hay algunas páginas Otras que no lo traen Pero hay algunas que tienen comentario del director abajo ¿Vale? Y bueno aquí tenemos Ya por fin letras Del director supongo Vamos aquí Y nuevas frases Esto sí que no sé lo que es Frases sacadas De algunos de los fotogramas Que vimos antes Y los créditos Es un libro bastante curioso No trae tanta información como otros Pero bueno Se agradece siempre que venga este libro Y aquí vemos La El Amarai por fin De la película Viene la misma portada Que en el estuche No sé si será reversible Esperemos que sí Y aquí vemos la parte de atrás Por dentro Vemos el Blu-ray de la película Aquí lo tenéis Está bastante bonito La serigrafía Y aquí vemos El DVD de la película Más o menos Es bastante parecido A esta parte de aquí Que digamos que Con otra perspectiva De esta parte Y por aquí Y bueno Como veis La portada sí es reversible Y sería la de El Blu-ray Voy a poner esta A ver qué tal queda Como siempre Para dar variedad Quedaría tal que así Voy a dejar esta Ya que aquí tengo la otra portada Y bueno No queda nada mal La verdad Parte de atrás Si no me equivoco Es exactamente igual Así que así se queda Y bueno Vamos a ver La segunda parte La segunda película La tenemos aquí Es una edición coleccionista también Y bueno En esta ocasión Como veis El libro Es lo que más me llama la atención Porque es la primera vez Que veo un libro de estos Digamos Con el lomo plano Por decirlo de alguna forma Normalmente son Los libretitos Estos pequeñitos O incluso los que son extensos No tienen Ese tipo de presentación Vamos a intentar abrir esto Por aquí Vale Ya lo tengo más o menos abierto Vamos a ello Y aquí tenemos por fin La segunda película Vemos la portada Bastante llamativa Cargada de personajes Como en la primera portada Me gustó bastante El lateral Que por cierto No sé si lo mostré En el otro A ver si puedo Mostrarlo Aquí lo tenemos En la primera película Vemos al protagonista El chico Y aquí en la segunda Vemos a otro personaje Bastante Uno de mis favoritos De hecho Bueno No voy a dar spoiler Pero bueno Ahí la tenemos La parte de atrás Vemos que es la segunda película Fotogramas La hipnosis Contenido adicional Avance previo al estreno Supongo que se refiere a la Live action Lo sé Videos promocionales Y anuncios de televisión Unos extras Bastante pobres Y bueno La segunda película Se llama Alas de la libertad Como veis aquí Vamos a ver ya El contenido En esta ocasión Viene presentado El blu-ray Como podéis ver Pero vamos directo Al libro Y esto es a lo que me refería O sea Tiene Digamos La parte plana Normalmente estos libros Suelen venir así ¿Vale? Es a lo que me refería No sabía explicarlo Básicamente En todas las ediciones Viene así Y esta es la primera vez Que veo un libro Que trae Esta parte plana Por aquí Y como veis Es bastante Bastante Extenso Aquí vemos Ataque a los titanes Más o menos Sigue la misma temática Que la anterior La sala de la libertad Y guía Pormenorizada Que no sé Exactamente A qué se refiere Y bueno Más o menos Sigue la temática Del primer libro Como veis Algo bastante curioso Normalmente yo prefiero Bueno Información del libro Y demás Pero al tener también En la serie Que iban a poner aquí O sea Los libros de la serie Ya te explicarían Bastante sobre ello Poco más Podríamos haber sacado De unas películas resumen Así que en verdad Está bastante curioso Aquí tenemos nuevamente Frases Que por lo que veo Son el personaje Lo que lo dice No sé si esto es el minuto En el que lo dice Sí El tiempo en que lo dice El número de la escena El nombre del personaje Que lo dice Y la frase en cuestión Es bastante curioso Este material extra Me gusta Tendré que verlo Obviamente con más detalle Y bueno Aquí vemos diseños Para la animación Más bocetos Supongo que son los diseños Que se utilizaron Finalmente Un libro Bastante Bastante curioso Y bueno Aquí tenemos Por fin el Amara Y en esta ocasión Está digamos Presintado Normalmente a veces No viene presintado Es extraño Que esta vez Haya venido así Pero bueno Aquí tenemos Que es más o menos Lo mismo de siempre Vamos a abrirlo Es de Estos que son fáciles De abrir Por suerte Y aquí lo tenemos La portada Exactamente La misma Y dentro Tenemos El Blu-ray De la película Y el DVD De la película Que utiliza La imagen De la portada Y nuevamente La portada Reversible Es la del Blu-ray Algo curioso Ya que normalmente La portada Reversible Suele ser La que viene Serigrafiada En el DVD Y es la que utilizan Tanto para el estuche Como la portada Predeterminada Es la del Blu-ray Un detalle Por lo menos curioso Para mí Que tengo bastantes De estas ediciones Y siempre Era lo mismo Vamos Bueno Aquí tenemos ya La portada Como quedaría La verdad es que Está bastante bien Y para dar Como siempre Un poquito de variedad Ya que tengo esta portada aquí Pues pongo esta de aquí Luce bastante bien A pesar de que es más simple Me gusta más esta Obviamente Es más simple Pero está bastante bien Y nada gente Eso ha sido todo Por esto Este unboxing De estas dos películas Resumen Lo dicho Cuando salga Posiblemente Los live action Yo me los compraré Haré el unboxing No sé si nada más salgan Porque como veis Llevo un ritmo Digamos un poquito Pausado En cuanto a novedades Es decir Tengo tantas cosas atrasadas Y voy a cierto ritmo Que quiero mostrarlo Digamos En mi orden No en el orden En el que van saliendo Las cosas Y bueno Pero seguramente Tendréis un unboxing De esas dos películas Live action Que por cierto Tengo muchas ganas de ver A pesar de que Obviamente no va a estar Ni en la suela De los zapatos De la serie O de estas Y también posiblemente De la junior high O high junior No me acuerdo exactamente Como era Porque parece una serie Que está bastante divertida En comparación A esta serie Que vamos Son los mismos personajes Y demás Pero bueno Ya veremos con más detalle Y descubriremos más detalles Cuando tengamos esa edición En mano Lo dicho gente Muchas gracias a todos Espero que no se haya aburrido El vídeo Un abrazo muy fuerte Cualquier cosita Lo dejáis en los comentarios Y lo de siempre Hasta el próximo vídeo Adiós